Te doy un regalito No Esto es un regalito Este es fácil Ah, ok Perfecto Marquinhos Icardi Marquinhos Este es Berratti Marco Berratti Berratti Copa, dos estrellas Corriendo Kilian Mbappé 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 Eh... Paredes Marquinhos Paredes No Paredes Pochettino 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 Coach Coach Coch Florenci Ah, sí, pasta Yo Florenci 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 Pasta, Florenci Il I don't Paredes Marquinhos Marquis Paredes Paredes Cri Cri Paredes Presnel. Marquinhos. Marqui. Marquinhos. Marquinhos. Eh, Marqui. Guantes. Verde. Pelito Rubio. Keylor. No vos. Keylor. Keylor. Presnel. No lo so. No lo so. No lo so. No lo so. Mois. Copa. Cuatro estrellas. Oreja. Quier que fa cosi. Qualcuno fa cosi. No. Cuatro. Oreja. Muy, muy difícil, eh. Seu champions. Ah, quatre coupes de main. Icardi. Ah, Neymar. No? No. Ok. Paredes. No lo so. No, si. Eh... Draxler. Draxler. Leone. Il Pagliaccio. E questo. Smee. Pass. Presnel. Kimpeme. Kimp. Dom... O no, si. Calorio, ya lo he dicho. Sergio Rico. Calorio. Ese soy yo. A ver, siento si. Ah, Maurito Icardi. Ah, Icardi. Mauro. Icardi. Sí, Garciano, número uno, portería. ¿Esto qué es? Sí, Garciano. Neymar. Neymar. Ney. Neymar. Neymar. Hola. Leo. ¿Me? Es Holland. Mitch. Xavi. Xavi. Xavi Simón. Javi. No lo sé. Pablo. Sergio. Uf, este es Ander. Ah, Ander. ¿Qué te lo hizo? ¿Qué te lo ha hecho? ¿Qué te lo hizo? ¿Qué te lo hizo? ¿Qué te lo hizo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias!